hola el peinado que voy a realizar es un peinado para niña acá ya tengo hecha la división en esta parte voy a realizar dos trenzas que van hacia arriba de este lado también dos trenzas hacia arriba y aquí en la mitad voy a realizar una coleta alta y con ondas en las puntas empezamos con el peinado vamos a aplicar gel para hacer la trenza suficiente gel vamos a dividir esta parte en dos para hacer dos trenzas vamos a limpiarlas Gracias por ver el video. 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 Vamos a aplicar gel y peinamos bien hacia arriba. Vamos a hacer una coleta alta. Aplicamos laca. Ya terminé de hacerle las trenzas y la coleta. Ahora vamos a hacer unas ondas de medios a puntas. Vamos a sacar mechones delgados para hacer las ondas con plancha. Así, bajamos, suave, giro. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito. Acá ya finalizé el peinado. Voy a aplicar silicona a las ondas. Vamos a aplicar escarchitas para decorar el peinado. Vamos a hacer un poquito. 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 Vamos a hacer un poquito.